Cuando me voy Allá al cementerio Solo les pido Un gran favor Que no me avienten Agua bendita Quiero que me avienten Modelos y superior Mi vida Fue solo en las parrandas De que otra forma Pudía acabar Siendo un borracho Y mujeriego Sé que hasta Dios Me va a despreciar Solo me culpo Y me condeno Por haber sido Un borracho O mujeriego Y desgraciado Culpo mi suerte Por su traición Música Nunca quise agarrar Los consejos Que me diera Mi madre Y mi aparte Música A mis mujeres Y buenos amigos Y a mis hermanos Los quise más Mi vida Fue solo en las parrandas De que otra forma Pudía acabar Siendo un borracho Y mujeriego Sé que hasta Dios Me va a despreciar Música Solo me culpo Y me condeno Por haber sido Un borracho Yo Música Un mujeriego Y desgraciado Culpo mi suerte Por su traición Música 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 Gracias por ver el video.